Bueno, ahora vámonos con Lucero. Lucero fue desgreñada en pleno concierto. Esto ocurrió en tu tierra, allá en Sonora, en la Expogán. Ahorita está la Expogán de Hermosillo. Y se presentaron el fin de semana Lucero y Mijares. Y resulta que Lucero, cuando estaba ya cantando con Mariachi, ella es muy accesible con la gente. Se acerca mucho al público para fotos, besos, abrazos. Es muy cariñosa con sus fans. Y entonces se acerca, se está tomando fotos con fans. Pero alguna persona, una mujer, parece... Yo supongo que está borracha porque no creo que eso lo haga normalmente. Pues para que Lucero le hiciera caso, le da un jalón de cabello que pa' qué te cuento. Le jala el cabello. Lucero realmente sí se sorprende. O sea, en el video que circula en redes sociales, que además las fans de Lucero están muy enojadas en todos lados. Porque, pues sí, hay fans educadas para cuando van a sus conceptos, son las de Lucero. Hasta se organizan de coreografías y todo. Y entonces, el ver que a su artista le jalan el cabello nomás porque sí, pues sí se vio feo. Lucero... Es que le quería ver las pecas en la espalda. Justo estaba de espalda. Pues por eso. Y luego le jala el cabello y hace cuenta que ella, Lucero, hace una cara como de... ¿Qué pido? O sea, ¿qué onda con esta señora? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué me jalan el cabello? ¿Qué, qué, qué? Si estamos muy tranquilos aquí bailando. Pero no se enoja. O sea, por ejemplo, Alejandra Guzmán... Se fue de Palenque de Hermosillo, precisamente. Le hubieran hecho eso. Le hacen eso y ella avienta... ¿Te acuerdas cuando aventó la esta de la batería? La pandera, el panderete. O un pandero, ¿no? Más bien aventó un pandero. Ajá, y que le rompió. ¿Quién sabe qué habla persona, verdad? Ajá. O sea, Alejandra Guzmán sí se enoja de verdad. Pero Lucero, o sea, se sacó de onda. Se vio como una reacción como de... ¿Cómo? De veras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están jalando el cabello? Y ya después... ¿Qué rollo con esta mujer? Es que no, pues es que... Yo no la... O sea, ni cuando eres niño le jalas el cabello para que te hagan caso. O sea, menos cuando ya eres una persona adulta. O sea, esta señora, que seguramente insisto, porque el Palenque es un lugar como de mucho alcohol, ¿no? Este... A lo mejor estaba borracha. Porque ¿de qué otra manera tú te explicas de que tú le vas a jalar el cabello a Lucero para que te voltee a ver? O sea, ¿crees que esa era la manera para que te tomes una foto con ella? Es al contrario, ¿no? Evidentemente la hizo que se quitara de ahí. O sea, la jalan... Sí, ya, ya. A este rincón ya no vuelvo. Porque va a cada parte del Palenque. Me consta cuando la vi en Chihuahua. Recoge flores, se toma fotos, le sonríe a todo mundo. Se acerca cuando le ofrecen algo. Alguna florecita, alguna agüita, lo que sea. No se la toma, va y la deja ahí a su lugar. Pero se acerca y tiene el detalle. Oye, pero esta señora sí se pasó. Sí, y luego... ¿Qué pasó, paisana? En cuanto se pasó eso, se ve que corre uno de seguridad. Claro. Porque pues, o sea, estaban confiados de que la audiencia es buena onda, que no le iban a hacer nada. Y de repente se ve el jalón y el del guarura corre. Porque pues imagínate. O sea, ella luego se quitó de ahí porque dijo, no, pues aquí no postar. Por su seguridad, ¿no? Estamos pisteando bien a gusto y viene esta compa a jalarme el... No, qué feo. Qué feo que se comporten así. Es que hay gente que no sabe tomar una copa y porque luego se le sube o dos, ya tres, bueno, de palabras mayores. Es que además hay una cosa. Tienen que entender que el artista, aunque esté en un lugar popular, porque es un palenque, tienen que entender que lo que ellos hacen es arte. O sea, ni tienes que andar gritoneando como si fuera la hora de las complacencias, porque eso es muy, muy cutre, ¿no? ¡Cántate esta! A ver, está yendo a ver un concierto planeado desde el minuto uno hasta el último, ¿no? Lo bueno es que el guarura no traía pistola, dice Chulacastro. Afortunadamente. Este... ¿No traen en los palenques? ¿Eh? No traen, bueno, si traían en el teatro, yo creo que en el palenque. No, pero yo creo que después de lo que le pasó debe tener mucho cuidado con su seguridad en ese sentido. Y que no le vuelvan a sacar un guarura a la pistola, ¿estás de acuerdo? Porque eso le cambió la vida. Le cambió la vida esa noche, ¿no? Este... Y bueno, ella se quita de esa parte del escenario y continúa con su concierto. Y obviamente el concierto estuvo espectacular. Pero ahí sí la que quedó mal, pues es la del público, ¿no? La señora. Definitivamente. La gente no sé qué le pasa, dice Abdel. Abdel. Una doña mala copa. Sí, es lo que te digo. Aquí hay gente que al halcón no le cae bien y entonces pasa lo que vimos en el concierto. ¿Cierto de Lucero? ¿Qué programa te gusta más hoy o venga la alegría? O pues ninguno. El mil quinientas personas dicen ninguno. Sesenta y siete por ciento. Doce por ciento venga la alegría. Veintiuno por ciento le gusta hoy. O sea, hoy sobrevenga la alegría. No entendí. No entendiste que ninguno. Ajá. Lleva el sesenta y siete por ciento. Ok. Doce por ciento prefiere venga la alegría. Veintiuno por ciento prefiere hoy. Ah, caray. Bueno. Así está el abarrote. Hoy está sorprendente la encuesta hoy, ¿eh? Ajá. Entonces, nuestra encuesta sobre qué programa matutino prefieren va ganando el ninguno. Entonces. Va ganando el ninguno. Y luego venga, luego hoy y luego venga la alegría. Ok. Ahí está. Bueno. Recuerden que nos pueden mandar super chat si quieren apoyar el canal, esta comunidad. Lo pueden hacer a través del super chat en vivo. El, 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 las, el super gracias. Si nos ven grabados, también pueden apoyar. Y, este, recuerden que estamos todos los días completamente en vivo a través del canal de YouTube. Alejandro Zúñiga en vivo a la una de la tarde. Vámonos con Luis Felipe Tobar que estalló contra Tenoch Huerta y el movimiento que tiene Tenoch que se llama Poder Prieto. Luis Felipe declaró en las Diosas de Plata. Dice, yo no acabo de entender qué es lo que están haciendo. No alcanzo a entender qué es lo que piden, qué es lo que quieren lograr. Porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación. He trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine. Nunca me he puesto etiquetas. Yo no sé por qué lo quieren hacer. Yo nunca me he sentido ni marginado, ni discriminado. Y he trabajado en México y fuera de México. Manifestó Luis Felipe Tobar en contra del movimiento de Tenoch Huerta. Para los que no sepan, este actor Tenoch Huerta, pues ha hecho un movimiento que se llama Poder Prieto, donde hablan de la discriminación que sufren en el mundo del entretenimiento mexicano por su color de piel. Entonces Luis Felipe dice que no entiende. Ajá. No entiende el señor. Bueno, pues es un movimiento que trae Tenoch Huerta con su color de piel y hay varios actores que se le han unido al movimiento. Entre ellos Maya Zapata, ¿no? Entre ellos Maya Zapata. Pero, por ejemplo, el fin de semana Maya Zapata se volvió trending topic porque ella subió un video en TikTok y se veía que le había puesto un filtro, un filtro para aclarar el color de piel. Y entonces la gente empezó a decirle, a ver, Maya, o sea, ¿cómo te pones un filtro para aclarar tu piel? Si justamente eso es por lo que estás luchando, ¿no? Eso es lo que defiendes. Exacto. Si estás defendiendo tu color de piel a través de un movimiento y de repente renuncias a ese color de piel para hacer un video. Es algo que la gente no entendió y por eso se volvió tendencia. Se contradice. Y luego otros dicen que Maya Zapata tiene como muy feos modos de defender el movimiento. O sea, que cuando trata de... Maya Zapata tiene muy feos modos. Punto. Sí. Sí, sí. Sí, tiene muy feos modos. Que cuando habla de... ¿Tú la conoces o la has visto? La he visto en entrevistas, en chacaleos y cómo contesta. Habla fuerte. Habla rudo. Ok. Sí, y entonces dicen que además cuando habla de esto, pues en lugar de sensibilizar al público y de que el público la entienda, pues la terminan aborreciendo, ¿no? O sea, la terminan rechazando por la forma en que habla. Así es, güey. Sí. Es un resentido ese tenor, dice Adriana Montenegro. No, será. Pero mira qué inteligente le contesta Luis Felipe Tobar y mira que ha trabajado y le ha trabajado bien en cine, en teatro, en televisión. Y el que se quiere victimizar se encuentra la manera, ¿no? Pues sí. Por mi color, por mi... Por mi... ¿Cómo se dice? Mi dinero que tengo, pues mi... Si soy pobre o si soy rico. Ajá. Y entonces encuentras la manera. Luis Felipe, pues es trabajador, es ganador y no necesita de ese tipo de publicidad. Y él dice que ha trabajado además fuera de México y tampoco se ha sentido discriminado en otros países, ¿no? Ajá. Finalmente, la postura de Luis Felipe también se entiende muchísimo, ¿no? O sea, cada vez Poder Prieto, que es el movimiento de Tenoch, tiene más detractores. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Como que cada vez es más gente criticando el movimiento en lugar de sumarse, ¿no? Exacto. Oye, hablando de otro tema, ayer me estaban platicando que ya no hay boletos para Madonna. Otra vez. Ya se acabó la segunda fecha que abrió. Pero todavía no sale a la venta general. Se acabó en preventa. Sí, es que los ponen en la preventa, pues para los que tienen tarjeta no sé qué, tarjeta no sé cuá. Sí. Y obviamente, pues son los mejores asientos y los que le siguen. Y ya cuando llega uno a comprar su boleto, pues ya no hay. Pues ya no hay. O sea, ya dos fechas agotadas en México. Estamos hablando de que ya alrededor de, bueno, 17 mil en la primera fecha. Otros 17 mil en la segunda. Ya, ya. O sea, no hay forma. No hay manera. Que el otro día que preguntábamos qué concertos han ido a ver y qué les ha gustado. Este, así, o sea, que ha sido un concerto inolvidable. Tengo una amiga que me mandó su boleto de Michael Jackson en el Azteca. ¿A poco? Que en aquel momento hizo tres estadios aztecas y que eran 100 mil personas en ese, en ese tiempo. Eran 100 mil personas de capacidad. O sea, metió 300 mil personas en, en una, en una cosa de nada en México. Estamos hablando de Michael Jackson. Y Madonna no le entró al Azteca. Oye, no lo hubiera llenado. Capaz que sí. Según yo solo ha venido al Foro Sol, ¿no? Según yo sí. Creo que sí. Este, y en el caso de, de mi amiga me decía que ese boleto lo tiene como un tesoro. O sea, es un tesoro de. Guardó todo lo que le pasó ese día. Pues es que imagínate. Desde las palomitas que se comió, el refresco, el boleto, el camión, todo lo tiene como una reliquia. Pues es que es inolvidable, ¿no? Más las fotos que tomó en el concierto. Camino Najera, hola, ¿cómo estás? Nos manda Superchat, 52 pesotes y un cafecito. Y a propósito, ya se me antojó un cafecito. Dale, muchas gracias. Gracias por su apoyo de siempre. Yo fui al baile de los tigres del norte, dice Princesita. ¿Y qué tal estuvo, eh? Yo los vi también hace muchos años en un baile. En un baile. Muy bien, muy bien. Este, creo que ahorita ya no es lo ideal. Yo he visto videos recientes y como que algo pasa con las voces de los vocalistas. Este, como que. Es que todo por servicio acaba. Sobre todo que estos cantantes que vienen, sobre todo del regional mexicano, no tienen técnica para cantar. Ellos son, ellos cantan naturalmente, ¿me entiendes? Ellos cantaban en su casa, se hicieron de una carrera, pero no estudiaron canto. Entonces, no saben una técnica para no lastimarse. Y tantos años. Como Juan Gabriel, ¿no? Que al último estaba todo lastimado de la garganta. Sí, por lo mismo, ¿no? La falta de técnica. Pues, ¿cuál escuela? Se lanzaron a cantar por hambre, ¿no? Sí, por vocación, pero pues también por la necesidad. Ejemplo, Lupe D'Alessio, pues tenía a su mamá que era maestra de canto, ¿no? Entonces, imagínate, le enseñó una técnica para justamente no lastimarse. Rocío Banqués, Dulce, ellas han hablado de sus maestros de canto. Por eso siguen cantando a estas edades. Ajá, que les ayudaron a tener sus técnicas, ¿no? José, José también tenía técnica, pero bueno, a él se le acabó la razón, la voz por otros motivos. Se le acabó la salud. Se le acabó la salud y pues con ello la voz. Por los pulmones y luego tanto desvelo y tanta sustancia, ¿no? Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de los gruperos Lupe Esparza, Tigres del Norte, pues no vienen de estar con clases de canto, ¿no? Yo el otro día escuchaba a Carlos Cuevas, que tiene clases de canto, este, tres veces a la semana. Todavía. ¿A quién? Carlos Cuevas. Ok. Ajá. Yo vi a Michael Jackson y a Elton John en el Estadio Azteca, nos dice Cristina Franco. Órale. María de Los Ángeles fue a los tres conciertos de Michael Jackson. ¿En serio? Sí. Órale. Sí, mucha gente repite, ¿no? Cuando a un artista les gusta y se están varias veces consecutivas, van y los ven todos los días. Mira, dice Javi, yo fui a ver a Ana Gabriel el domingo aquí en Chicago y se aventaba su discurso entre cada canción. Eso hace a Ana Gabriel. Yo digo que ni muy muy ni tan tan a lo que van a cantar. Una que otra palabrita entre canciones, pero luego Ana Gabriel regaña a la gente y luego habla de discursos así como políticos. Sí. Y pues como que no vas a eso, ¿no? Pues no, no vas a un meeting político, vas a un concierto. Si quieres a un meeting, pues vas a ver a... Que nos cuente de sus vidas. O sea, está más interesante que nos diga, ay, bueno, ahí les va esta canción que le compuse a... Ándale. A Merengane. A Merengene. A Merengene. ¿No? Eso estaría más padre. Claro. O sea, eso aporta. Pero que te diga que vas a... que votes por tal cual partido. Pues sí, porque entonces tú estás oyendo la canción y como ya te dieron una entradita de qué estaba haciendo cuando la escribió como a Ana Bárbara, que dijo que la fruta prohibida le escribió a un... a uno que la engañó. Entonces tú ya como que te metes más en la canción, ¿no? Claro. O por ejemplo, Yuridia, que acaba... acabo yo de verla y que entonces habla muy poco en los shows, pero lo poco que habla es de, ay, pues aquel ex que me hizo, que la tenía chiquita, pero que aquello... Ya te ríes, ¿no? Te entretiene. Es para entretener. Pero pues está el caso de la de D'Alessio, que no habla ni buenas noches. Bueno, buenas noches sí, buenas... adiós. Y esto es lo que dice y a cantar. Sí, Lopita D'Alessio casi no. No habla, no habla. Dura muy poquito el show de ella por lo mismo, porque no habla. Sí, porque lo que alarga los shows es cuando se toman estos espacios como Yuridia que parece estando pera, ¿no? Que parece... que cuentan y cuentan a chistes y cosas, ¿no? Y hay unos que dices, ay, mejor no hables porque no tiene nada de gracia. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Porque lo lee. No, es un guión que... ah, sí, claro. Lo lee. Ya ves que les ponen el teleprompter con la letra de la canción. Sí. Pues a él le ponen lo que va a decir. Buenas noches, gracias por estar aquí. Sí, y se nota. Y se nota. Pues mejor que nomás diga buenas noches. Sobre todo en el palenque que tú puedes leer el teleprompter que tienen, ¿no? Pues si están en el... En el redondel. En el auditorio, pues no lo ves. No lo alcanza a ver. Pero en el palenque, pues sí, sí lo ves. Pues es que nomás que les cuesta nomás decir buenas noches, pasenla genial, vamos a cantar y vamos a bailar. Punto. ¡Ámanos! Y ya, ¿no? Pero luego les ponen... Por ejemplo, Alejandro, así de que... No, pero la paz de la vida, del ser, del mundo, del... No sé, pues se lo tiene que leer. Se lo tiene que leer y luego ya después de una botella entera, pues ya ni con... Ya ni se le oye la voz. Ya ni con teleprompter. Pero también hay unos que aprovechan cuando traen bronca con alguien, ¿no? Como los de Firme, que le tiraron a... Aventaneando. Aventaneando y al viejito de la mayonesa. Ellos lo dijeron. Y hay un video de Jenny Rivera tirándole aventaneando también largo. A esa mentada, Paty. Ya sabes, y le cantaban. Al producer, por ejemplo, el donde casi se jala los pelos es en el de Pandora y Flans. ¿Por qué? Porque hablaban mucho. Ah, sí. Presentaron a medio mundo que los va a ver. Como tienen muchos amigos, pero mucha gente del medio. Y yo, ¿no? ¿Qué? Ajá, los presentan a todos. Y tú te enojaste, decías, ¡ya, basta! Mantén. Bueno, pues es que 10 minutos presentando a los famosos que fueron a verlas, pues bueno. Y eso alarga y alarga y alarga y alarga, ¿no? Exacto. Creo que a Yuri ya le dicen que ya le pare, ¿no? ¡Canta! Creo que cuando hizo la gira de Pandora sí le dijeron, ¿sabes qué, Yuri? No. O sea, nomás habla poquito y ya. Porque si no va que vamos a durar cuatro horas. ¿No? Lo que habla Yuri, lo que habla Isabel. Ay, sí. Como habla Isabel, ¿verdad? Los conciertos de Matuta están súper padres, dice Francisca. Buenísimos. De lo mejor que he visto en conciertos. Yo creo que actualmente es el mejor grupo en este país. Por algo tienen... Es el grupo que tiene más fechas. Ve su agenda y dices, no para ni un fin de semana. Es con los únicos que de verdad me he parado a bailar con ganas. No cuando te dicen... Y si ni siquiera te lo dicen, te levantas. Te levantas. Hay unos que sí, ah, ahora párense y a bailar. Y lo haces, pero... Deberíamos ir a la nueva gira que se estrena, creo que en el segundo semestre. Y que ya vienen, tienen fechas en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Monster, no sé qué. Algo de Monster. Porque este fue quinceañera. Quinceañera. Quinceañera Tour. Bueno. Este, bueno, vayamos ahora con Ninel Conde. Fueron a preguntarle, oye, ¿te acuerdas? Yo ya ni me acordaba. Dije, ah, mira, si tiene una expareja prófuga de la justicia, ¿no? Este, Larry. Larry Hernández. Ramos. Ramos. Exactamente. Y bueno, pues a inicios de septiembre del dos mil veintiuno, Larry Ramos, que se había casado supuestamente con Ninel Conde un año antes, había escapado de la justicia de los Estados Unidos debido a que estaba bajo arresto domiciliario y con un rastreador en la pierna por presunto fraude, pues desapareció, ¿no? O sea, se cruzó a México y ya ahí jamás se volvió a saber qué pasó. Pero si se vino a México o quedó la duda, ¿no? No sabemos si brincó a Cuba, nadó o cómo le hizo. Y sobre todo, ¿cómo se quita el grillete, no? ¿Cómo se lo quitan? ¿Cómo se quita el grillete? Ajá. Que es la, pues como una esclava que suena, ¿no? Como las esposas, ¿no? Como una esposa. Ajá. Dice, le preguntaron al bombón que si había sabido algo de Larry. Dijo, no he sabido absolutamente nada, ni quiero. Eso fue lo que dijo. Dejó claro que lleva tiempo soltera y que de momento no está interesada en estar con nadie porque ya se nos volvió exigente, dice. Ya ves que le había salido puro personajazo, ¿verdad? Dice que ya se volvió exigente. Al primer foco medio rojo digo, ay no, ay no, 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 con permiso ya. Otro Giovanni, otro Larry. Otro, este, Juan. Otro Juan. Cepeda. Cepeda. Ajá. Otro, ¿cómo es José Manuel? Otro Ari. A Ari, yo creo que. A ella ya le tocó el Ari, el bipolar. Sí, que no la pelaba mucho. Ajá, porque a Susana no. Susana dice que no, que todavía a Ari todavía no le diagnosticaban y no tenía nada. Es que fue mucho antes. Estaba muy chavo. Empezaban los dos. Ajá, y entonces a Ninel ya, o sea, a Ninel realmente en el amor ha sido muy complicado el recorrido amoroso de Ninel, ¿no? Empezando por Ari, continuando con Juan Cepeda, ¿no? Que este, sí se llama, sí va, Juan Cepeda. Sí. Que el que, con el que se casó y que, y que luego lo mandó a la cárcel. Luego Giovanni, ¿no? Con el que lleva años peleando. Creo que ahorita ya están medio tranquilos. Y pues Larry, el prófugo. O sea, decía que, que Larry, que a lo mejor no estaba vivo, ¿no? Pues dicen por aquí que a lo mejor se lo comieron los tiburones, dice Adriana. Porque se habló de que había brincado el charco, ¿no? Como que se había ido nadando a algún lado. Como nadan. Suena muy. Bueno, en barco, pues. Ándale. Sí, así como de, se fue nadando, quién sabe a dónde. No, sí está feo, no, sí está difícil, no sé qué. Sí. Pues que es, pues no, pues lo que, es que no hay nada, ¿va? No hay nada. Por ejemplo, de Inés Gómez Montt, de repente, ay, que le habló a Ricardo Farril. Ay, que ya no sé qué. Que ya le quitaron tal delito, pero de Larry no se sabe nada. Pues lo bueno es que ya se volvió exigente nuestro bombón asesino. Y está en México, ¿no? Ya ves que hacía mucho que no venía por estos lugares. Vive en los Unites. Ajá. States. Entonces, ¿sí ve al niño o no ve al niño? Un reality show, bueno, quién sabe. Me quedé con esa duda. O sea, sé que ya no se está peleando con Giovanni como que hicieron las paces, pero no se sabe si sí lo ve o no al niño, ¿no? No se sabe. ¿Se estáや sjúense? Sí, sí. 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 Sí.